Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy nos acompaña el Dr. Fernando Cisneros. Él tiene especialidad médica en neurología y una subespecialidad en neurofisiología. Les vamos a platicar un poquito sobre la epilepsia. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar. Pues voy a platicarles sobre la epilepsia, que es una enfermedad neurológica, la cual existe una predisposición a presentar crisis epilépticas. En general es una enfermedad que está en el 1 al 2% de toda la población y es algo que las crisis, o estas crisis epilépticas son el síntoma principal. Se clasifican estas crisis en diferentes tipos, principalmente donde inician, si son focales, es decir, en un solo lugar, o si son generalizadas, que puede ser en un lugar, pero que rápidamente se bilateralizan o se van hacia los dos hemisferios del cerebro y dan una crisis generalizada. También se dividen según el componente, si es principalmente motor, si tiene pérdida o no de la conciencia y algunas otras características. Nosotros diagnosticamos esta enfermedad y la vamos clasificando según diferentes niveles de diagnóstico. En ocasiones podemos realizar un diagnóstico topográfico, esto quiere decir dónde está el sitio de la lesión, hacer un diagnóstico sindromático, sobre todo cuando hay otras características en diferentes grupos de edades y que tienen también hallazgos en el electroencefalograma y diferentes características. Y en ocasiones también podemos llegar a un diagnóstico etiológico, esto es la causa. Y existen diferentes causas para la epilepsia. Principalmente son causas estructurales, esto quiere decir una lesión, por ejemplo, un infarto cerebral, alguna lesión de displasia durante el crecimiento, y esto sobre todo cuando las crisis son focales. En ocasiones también hay etiologías o causas metabólicas, causas genéticas y causas desconocidas cuando todo lo demás o cuando se busca la causa no se logra encontrar. En ciertos tipos de edades, sobre todo durante la infancia, durante la adolescencia y en pacientes jóvenes, es cuando tenemos una mayor cantidad de pacientes con epilepsias genéticas. Y estas epilepsias genéticas son algunas, pero principalmente crisis febriles, podemos tener epilepsia meuclónica severa de la infancia, también epilepsia de ausencia infantil, epilepsia de ausencia juvenil y epilepsia meuclónica juvenil. Estas enfermedades neurológicas o estas epilepsias comparten varias características, por ejemplo, que en la mayoría de los pacientes no hay hallazgos a la exploración física, son pacientes que en general inician de manera súbita, que las crisis son generalizadas de inicio, y que tienen hallazgos electroencefalográficos característicos de cada paciente. En este grupo de pacientes es donde más se ha avanzado para determinar causas genéticas, y que hay paneles genéticos que nos pueden ayudar para dirigir el tratamiento. Ok. Desde el punto de vista de genética, como bien mencionas, ya hay algunas causas establecidas. Actualmente se conoce que hay más de 900 genes que están involucrados en epilepsia de origen genético. Pero de aquí tienen varios asegúnes. Es una parte, pues, algo compleja, algo que nosotros llamamos heterogeneidad genética, porque tiene diferentes causas. Puede ser porque un solo gen está afectado, que nosotros conocemos como monogénicas. Tiene también otras causas que puede ser porque falta un pedacito de cromosoma, que son parte de síndrome de micro de lesión, como nosotros lo conocemos. Puede ser que estén involucrados varios genes, que nosotros lo conocemos como herencia multifactorial, perdón, poligénica. O puede ser que sea algo multifactorial, que sea la parte genética y con la parte ambiental. Entonces, como vemos, es una gama bastante amplia. Se habla que la heredabilidad de la epilepsia es muy variable, pero a grandes rasgos se puede dar un número de entre el 30 al 70% de heredabilidad en esta condición. También hay que saber que puede llegar a presentarse como un síndrome genético que solo causa epilepsia o que esté dentro de un espectro de otras, de más sintomatologías. Que no solo sea epilepsia, sino tenga otras manifestaciones clínicas, otras malformaciones, otras manifestaciones en algún otro aparato o sistema del cuerpo. Entonces, pues es algo muy complejo. Pero sí hay ciertos rasgos que a nosotros nos podría orientar a que podría tratarse de algo genético, como ya nos mencionó el doctor Fernando. Entonces, pues hay que ver la edad de inicio en la que se presenta la epilepsia o la convulsión. Hay que ver si ya hay algún otro familiar que haya presentado esta misma condición en la familia o es el primer caso. Hay que ver también si es susceptible o si responde bien a un medicamento o si ya lleva varios medicamentos que controlen la convulsión y aún así no se controlen estas convulsiones. También hay que tener en cuenta la edad, el sexo del paciente, porque también hay unos que se predisponen más a los hombres y a las mujeres, entre otras. Entonces, pues son bastantes asegunas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hay genes que están relacionados con canales de iones, con la función de la sinapsis cerebral, con la estructura o la transcripción de la información genética. Entonces, pues esto es algo bastante complejo que debe ser valorado. Y, pues, ¿de qué nos serviría a nosotros poder ponerle nombre y apellido de origen genético? Una es para ver si otros miembros de la familia podrían llegar a tener esta condición. Dos, si son papas que quieren volver a tener hijos, ver si se puede volver a repetir esta condición. Tres, es justo para lo que les comenté hace un ratito de los medicamentos. Entonces, ya hay causas genéticas que se sabe qué medicamentos van a funcionar y qué medicamentos no van a funcionar. Entonces, se puede dirigir específicamente el tratamiento. Y cuatro, pues si en un futuro quiere tener hijos de esa persona, pues, poder cortar esa transmisión. Entonces, como vemos, es una gran gama, es una condición que tiene bastantes funciones a considerar y, pues, necesita valoración multidisciplinaria, tanto por neurología como por genética. Y, si es parte de un síndrome que conlleva afecciones a otros aparatos y sistemas, pues, ir armando un equipo multidisciplinario. Esto sería todo por el momento. Esperamos que esta información le haya sido de su agrado. Si tiene alguna duda o pregunta, háganosla saber y con mucho gusto intentaremos resolvérsela. ¿Podría, por favor, doctor, compartirnos dónde lo podemos encontrar y sus redes sociales? Claro. Trabajo en el Hospital Cristus Mugersa y el Hospital MAC en la Ciudad de León. Y mis redes sociales es Neurofisiología del Bajío en Facebook, en X y en Instagram Neuroficio Bajío y al correo neuroficiobajío arroba gmail.com. Perfecto. De todos modos, van a estar apareciendo nuestras redes sociales en pantalla por si quisieran ponerse en contacto con cualquiera de los dos. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!